5, 4, 3, 2, 1 Janel TV presenta Más de Ti con Janel Nuestro nuevo invitado es un gran productor, compositor e ingeniero venezolano Ha trabajado con grandes artistas latinoamericanos como Olga Tañón, Luis Fonsi, Cristian Castro y Prince Royce Él es el espectacular Alfredo Mateus Yo quiero que nos vamos usted y yo a esa etapa unos añitos atrás Para que usted me cuente cómo la vivió, qué recuerda y qué importancia Qué factor tan importante jugó la creatividad, la música en ese momento Bueno, fíjate que tengo imágenes desde que tenía dos añitos Cosas que las adoro, las atesoro Hay un video en mi página web que puedes compartir, bueno, si se pudiera Claro que sí Para editar la entrevista Que estoy yo con dos añitos dándole, mientras me dan el tetero, dándole con dos baquetas de un tambor al tetero Y luego jugando con una radio de esas antiguas, porque yo vengo de atrás Y jugando con un cuatro, a tocar el cuatro con dos añitos O sea, evidentemente no era música Y yo digo, wow, cómo es la cosa, cómo eso, será que uno nace O sea, yo soy católico y evidentemente pues nuestra religión no nos hace Nosotros no aceptamos la reencarnación como tal Pero digo, pero yo a él se digo, wow, ¿y eso de dónde vino? Cosas inexplicables, ¿verdad? Oye, es inexplicable, o sea, siempre hubo ese interés Ojo, no fui un niño disciplinado de que mis padres, por ejemplo, mis padres no son músicos Mi papá más bien nos metió en muchos deportes Yo hice mucho deporte de niños, de todo Dichoso yo que pude disfrutar de ese tipo de padres Siempre nos metía en equipos de béisbol, de fútbol, de bicicleta, de tenis De mejor dicho siempre, mi hermano y yo crecimos haciendo deporte Y hasta el día de hoy, jugamos juntos De hecho, hoy, al salir de la entrevista Juego un partido de la liga de adultos con mi hermano O sea, como doblista Y tenemos esa relación, ¿no? Pero es cierto que uno tiene dones Uno nace con dones Sea de matemáticas, sea de humanitario, sea médico, sea lo que sea Uno nace con dones Y se dice fácil, pero es así Es verdad que todos durante la vida aprendemos a manejar nuestras carreras O nos vamos por un lado que nos es más fructífero Pero también conozco mucha gente que tiene mucho dinero Y son muy infelices, ¿sabes? Porque no hacen lo que fueron llamados a hacer en sus vidas Esto es muy difícil de juzgar No es por juzgar a nadie, al contrario Dichosos los que tengan cada quien Lo que han escogido en sus vidas Pero es cierto Hay un misterio muy especial en el don Así es, totalmente Yo voy muy de acuerdo con usted Y yo sé que la gente también Que va a ver esta entrevista Se va a sentir también identificado Y yo sobre todo Porque de repente algo que me sorprende mucho En lo que usted cuenta Es que no tenía como un norte a seguir En la música dentro de su familia Como que no estaban tan en lleno Y usted vino con ese don En mi caso yo vengo de una familia que sí Como que el canto Que los músicos Que la presentadora Que no sé qué Como que ya tenía ese norte Pero definitivamente Si no está el don ¿De qué sirve? Si no está el don Uno nace definitivamente con eso Así que Corro mucho con usted Y voy muy de acuerdo ¿De dónde viene Esa forma de ser Como jocosa Extrovertida Suya Como tan humilde Y tan buena ¿Viene de su madre o de su padre? Yo creo que es un conjunto de los dos Este Mi mamá Por cierto Están vivos Sí Bueno, mi papá No Mi papá falleció por COVID En el año 21 Que de hecho es una historia Que no voy a contar ahora Porque sí afectó bastante A pesar de que yo soy una persona madura Wow Bueno Perder a un ser querido A todos nos pasa Nos afecta Afecta mucho Y uno se pregunta muchas cosas Incluso Preguntas hacia uno mismo ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Todas esas cosas Cuando pierdes a alguien Tú dices ¿Dónde estoy parado? ¿No? Reaccionas Pero bueno Volviendo a la pregunta Yo creo que es una combinación De los dos Porque mi papá Por ejemplo Siempre ha sido una de esas Siempre me enseñó A pararme de nuevo A levantarme O sea No importa cuántas veces me caiga Tú sigue para adelante Tú sigue para adelante Busca lo que quieres Persigue tus sueños Mi papá era un aventurero Mi papá no 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 se paraba por nada No había idea Que yo tuviera Que de repente Llamar a mi papá Y decir Oye papá ¿Qué te parece Si yo incursione en esto Lo otro ¿Te gustaría Yo voy contigo pegado Vamos a darle Que sí Que no Se busca la manera Tú sabes Él era una persona Echada para adelante Como decimos los latinos Muy echada para adelante Y mi mamá La risueña Mi mamá Es imposible Agarrarla de mal humor O sea Una vaina Increíble O sea Mi mamá se ríe Para todo Este Si le hace algo A la final De repente se le olvida Una cosa O sea Es una La persona Que yo conozco En el planeta Es mi mamá No sé cómo La verdad Que es envidiable Y yo creo Que es como Un balance De esas cosas Yo soy muy amiguero Muy amiguero Hago amigos Muy fácilmente Y me gusta Y de hecho Es un don Que tenía mi papá También Toda la vida Creció siendo amigo Mucha gente Le hizo daño Por esa confianza Que uno le da A las personas Que eso es verdad Evidentemente Hay dolor en eso No es todo Una risa Porque tú das risa Y tú das alegría Y tú das paz Y das amor Y no sabes Quién tiene malas intenciones No lo sabes Este Y si he sufrido Mucho esas cosas También La espuñalada Trapera Como dice Y déjeme decirle Que uno con el tiempo Lo va aprendiendo Yo me imagino Que ya usted Con la trayectoria Del tiempo que tiene Ya lo ha aprendido Muchísimo más Que yo O que otras personas Más jóvenes A los golpes Se aprende Sí Total No y que cada día Se aprende Cada día se aprende Porque de repente Usted me menciona A su madre Que para mí Es un ángel Como usted la define Y usted le dice Que ella es una persona Tan alegre Tan feliz Que fulano viene Y le hace una cosa Y se le olvida Y que no sé qué Y muchas veces Somos así Somos así Y ahí volvemos Y confiamos Y vienen Y nos clavan el cuchillo Por detrás de nuevo Pero definitivamente Que como usted dice No es algo personal Y no tiene que ver Con nosotros Uno siempre tiene que dar El bien Y dar lo positivo Yo creo que El punto y aparte Está En uno saber Quién sí Quién no A quién uno Darle la confianza Y a quién no Y uno entregarle Lo mejor de uno Lo mejor de usted Su forma de ser Su personalidad ¿En qué siente usted Que lo ha ayudado A ser tan creativo Con sus canciones Y el trabajo Que ha elegido? Bueno Como te dije al principio Yo creo que tengo algo De autista No sé por qué Pero Yo creo que eso Lo de mi mamá Es de enfocarme En una cosa Y ver Mirar las cosas así Pero Yo creo que sí No sé Mis signos De acá Dicen que los virgos Somos detallistas A ver Sí Eso Me hace preguntas Y yo trato de buscarle Una razón Pero La verdad es que sí Yo creo que El don de ser creativo Te permite Simplemente Seguir ahondando Ahondando Seguir navegando En ese curso de vida Yo he sido toda la vida Un creativo No sabría hacer otra cosa A pesar de que tengo Otros dones Por ejemplo Me gusta pintar Amo ser Artístico De muchas formas No solamente musicalmente Me encanta A pesar de que No he estudiado pintura Pero tú me das a mí Colores Y me das un lienzo Y yo te puedo hacer una obra A mi manera Pero la hago Con mucha creatividad Tengo muy buena perspectiva Para dibujar Hubiera sido Creo que hubiera sido Un excelente arquitecto De hecho Quise estudiar arquitectura Y creo que tiene mucho que ver Con la música Porque crear Una obra arquitectónica Es definitivamente creativa Soy esa persona Que siempre está creando No me gusta pintar Igual paredes Que un cuadro Y me gusta la escultura Y me gusta trabar la madera Papá fue carpintero Entonces De hobby Él hacía cosas maravillosas Con sus manos Y la carpintería Tuvo herramientas De todo tipo Toda la vida Grandes talleres De carpintería Con todas las máquinas Todos los martillos Los estornilladores Lo que tú me Cierras eléctricas De todo tipo Crecí Con ese concepto De estar continuamente Creando Sea algo Sea lo que sea Y creo que eso Ha sido beneficioso Para mí En mi carrera Porque Esa fuerza creativa Siempre ha estado presente Como que ese deseo De siempre ir Evolucionando Podríamos resolver También Sí De siempre Aprendiendo cosas nuevas Bueno Una nueva etapa Una nueva etapa Que tengo Es de escribir Libros Por ejemplo No he escrito Mi primera novela Como tal Pero la voy a hacer De hecho Tengo cosas biográficas En relación a canciones Historias de canciones Muy bellas Cosas que han sucedido Que me gustaría Redactarlas en libros Y incluso Tomé un curso Para eso Hace poco El cual me siento Super feliz De haberlo hecho Porque me quité Un montón De tabúes Que había Sobre ser un escritor Que no Que yo no soy escritor Yo solamente Escribo canciones Y mentira Mentira A veces nos ponemos Limitaciones sin querer Y después de ese curso Un tío liberado De hecho Lo que sí saqué Fue un libro de poemas Que me gustaría Invitar a tu audiencia Que lo miraran Está disponible En amazon.com Se llama 99 poemas Para enamorarte Y es una obra De la cual me siento Muy feliz Y una obra Muy fácil de leer Porque no son Poesías complicadas Al contrario Es como un principito Con imágenes Incluso muy bellas De muchos ángeles Que pude Agregar al libro Es un libro Muy lindo Y que invito A todos A que lo chequen Y yo también Los invito Y quiero que usted Si recuerda Si se recuerda De alguna ¿Recuerda algún poema Usted? ¿Alguna frasecita En especial Que se recuerde De acordarme No me acuerdo Pero te puedo Traer el libro En un break Que tengamos ahora Y te leo Un pedacito De poema Maravilloso Excelente Excelente ¿Por dónde me dijo Que las personas Pueden obtener Este libro Y de qué forma Lo pueden obtener? Bueno Está disponible En Amazon.com Y también A través de mi Instagram Y el perfil De mi Instagram Hay un enlace Un link Que pueden presionar Y los lleva Directo al libro Y está en Kindle O sea en la versión Digital Y está en la versión Física Yo los invito A que se vayan Por la versión Física Porque la verdad Es que un libro No es por nada Es verdad Que en Kindle Leemos todo Lo que queramos Muy cómodamente Y lo tenemos En el teléfono Y todo Pero hay algo Muy especial En sostener El libro Y poder respirar El producto A través de sus Imágenes Y su forma Hay algo Muy especial En la parte Física De un libro Que no es igual Que el Kindle No es lo mismo Ni es igual Definitivamente Pero lo bueno Es que usted Ha hecho el libro No solamente Digitalmente Sino físicamente O sea que la gente Tiene muchas formas De cómo obtenerlo Y hagan lo que les dijo Alfredo Señores Vayan al link Vayan al enlace Si quieren el libro Directamente digital O si lo quieren físicamente En Amazon.com Lo pueden conseguir Es un libro Definitivamente Ya yo había leído Un poquito sobre él Y ya había investigado Y de verdad Que no tiene desperdicios Con la creatividad Que tiene Alfredo Yo sé que Es un excelente libro Y para los románticos Como yo Ese libro Yo sé que es el perfecto Y el indicado Así que Vamos a comprarlo Y volviendo A la entrevista Y a la conversación Que estamos sosteniendo Muy Muy humana Y muy nutritiva Sobre todo Sobre su vida Yo quiero que usted me cuente Cómo da Sus primeros Pasos En esta carrera Cómo fue Iniciando Y quién le da La primera oportunidad Bueno Tú sabes que Lo he comentado Varias veces Yo Siempre fui deportista Nunca músico A pesar de que Tenía mis cositas Mis habilidades A lo mejor Escondidas Pero Yo me enamoré A los A los 14 15 años Y yo dije Yo quiero darle Una serenata A esta muchacha Y ahí Se me ocurrió La idea De conseguir una guitarra Me prestaron Una guitarra Por tres o cuatro meses Y empecé a practicar Y a practicar Y a practicar Y me aprendí Tres canciones Pero bueno Ya tú sabes A la peor manera A duras penas Esos acordes Los acordes más fáciles Que pude aprenderme Eran canciones Tipos mariachi Que son un poco Más sencillas Así Los tres acordes básicos Y esas cosas así Y cuando estaba listo Para dar la serenata Este A mí nadie me dijo A qué hora Había que dar la serenata A mí solamente me dijeron Que se va de noche Y yo dije Bueno Voy a darla A medianoche Y eso De las serenatas Para los que quieren Dar una serenata Bueno Hoy en día Eso no se usa Pero La serenata No se da A medianoche Se da Justo cuando La persona Se va a acostar A dormir ¿Por qué? Bueno Hay una razón Porque Tu novia Bueno De hombre a mujer Esto es lo que sucede Exactamente Cuando tú sabes Como tú Obviamente Ella la estás frecuentando Y tú sabes Más o menos Cuáles son los horarios Donde ella duerme Sobre todo Cuando eres un estudiante Como yo era Que tenía 14, 15 años Nos dormíamos temprano Nos dormíamos A las 9 10 de la noche máximo Yo llegué allá tardísimo Llego a las 11 y media Esa mujer Estaba Era tirar en la cama Dormía Y resulta que no pude Dar la serenata Porque Llegué Llegué en el carro Me había prestado Mi papá el carro Para moverme unas cuadras Y no tener que caminar Y cuando me bajé del carro Pasaba una patrulla Y me vieron Que es este muchacho Con ese carro Y con una guitarra Caminando por la cuadra Yo me había parado Media cuadra antes Para no hacer ruido Y cuando me bajó del carro La patrulla me vio muy extraño Y me llevaron detenido Por alterar Por orden público Y que iba a dar una serenata No tenía papeles En el carro Yo era menor de edad Mi papá Se me estaba teniendo problemas Por la gracia Y me quitaron la guitarra Esa noche Me dejaron en la jefatura Sentado en una silla Castigado como niño malo Hasta las 2 de la mañana Hasta que pude llamar a mi papá Y bueno Aquello fue un desastre Pero Sin dar la serenata Sin dar la serenata Pero allá arrancó mi carrera Ahí entendí Que la música Era algo importante para mí Porque me lo tomé en serio Ahí fue que usted entendió Esto es lo mío Y a esto Esto es lo mío Así mismo es Estimado ¿Quién le da La primera oportunidad? ¿Quién es? Que ya lo pone a usted A trabajar en esto Tal vez no con la misma experiencia De hoy en día Con el mismo conocimiento Pero sí con las ganas De comerse el mundo Y crear Bueno Voy a adelantarme Rápidamente en esta historia Después de esto De la serenata Tuve una banda de rock Con mi hermano Mi hermano es baterista Es baterista de hobby Porque él no continuó Con una carrera profesional De música Pero siempre fue Un gran músico Siempre tocaba Mi hermano Y de hecho Sus dos hijos Que ya hoy en día Tienen 22 y 21 Son grandes músicos Y también son artistas Que ya sepas Alan Mateus Para los que quieran buscarlo Alan Mateus En redes sociales Ya tiene Más de 200 mil seguidores Estuvo en la banda Univision Es un niño Que está volando En la música Como productor Compositor Cantante Excelente Y bueno El asunto es que Tuve banda Con mi hermano Desde niño Y mi papá Decide mudarse A los Estados Unidos Cuando ya habíamos Terminado el bachillerato Eso fue alrededor Del año 85 86 Y empecé A estudiar música Yo como carrera Y en el college Cuando llego al college Que estoy estudiando música Se me acerca En el medio del almuerzo Un muchacho Que no conocía Que estudiaba audio En estudio O sea Estudiaba la carrera Del audio De grabación Y él me dice Yo necesito una banda Me dicen que Tú tienes una banda Podemos grabarte Me dice Claro Pero yo no tengo Con qué pagarte eso Le digo Y él me dice No, no, no No me tienes que pagar Yo tengo horas de estudio Porque para poder Presentar mi material En el trabajo En la universidad Y esas horas Te las doy a ti Para que grabes Y incluso te entrego El resultado final De la grabación Yo no lo podía creer Y dice Wow, gratis Claro que sí Cuenta con nosotros Total que llevo el grupo Tocamos Y yo escribía canciones En ese momento Ya yo Desde los 15 años Escribo canciones O sea Mi carrera de autor Nace antes De que yo sea autor Porque siempre lo hice Porque sí Este Y Bueno ¿Qué tal? Y entonces Después de esa primera grabación Yo le digo al muchacho Oye Hay otros estudiantes ¿Verdad? Que tienen que decir Claro Bueno ¿Qué te parece? Terminé grabando Más de 8, 9, 10 canciones Hice un álbum De gratis En el college Con todas canciones Todas canciones mías Cantadas por mí Tocadas por mí Con mi banda Con mi hermano Con todo Y bueno Y entonces un día Caminando por la universidad Con mi guitarra Que iba a recibir Clases de guitarra ese día Se me acerca El director De la escuela De audio Y me dice ¿Tú eres Alfredo Mateus? Dice Sí Dice por favor Acompáñame Estaba como molesto Ponía cara de molesto Y yo asustadísimo Y llego a la oficina Del tipo Y él me dice ¿Tú me puedes explicar Qué significa esto? En su mesa Habían cassettes Todos con mi nombre Habían más de 10 cassettes Con mi nombre Puesto en cada cassette Y yo apenado Le decía No, discúlpenme Es que estos estudiantes Me llamaban Imagínense ¿Qué voy a hacer yo? Y entonces yo empiezo A dar excusas Y él se muere de risa Espera un momento Y se muere de risa Y me dice No, mira No vengo a Yo no te traje aquí Para Para castigarte O nada Al contrario Estoy asombrado Yo quiero que tú me digas ¿Quién eres tú? ¿Cómo es que tú Cribes tanto? Hace tantas cosas En esta universidad Jamás ha pasado algo así Y yo Ay, yo digo Ay, menos mal que nada Usted respiró profundo Repiré profundo Y entonces me dice Es que es increíble El trabajo que haces En tan poco tiempo En menos de tres meses Había grabado 10 canciones O sea Totalmente dedicado Obstinado No obstinado Era 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 un amor por esto Lo que estaba haciendo Y él estaba asombrado Y bueno Y me ofreció Me dijo ¿Tú qué Te gustaría estudiar audio? Y yo le dije Este Wow Sí, pero Yo no puedo Mi papá Me paga mi carrera Le paga la carrera A mi hermano Mi hermano estudiaba Administración de Empresas Yo Música Y yo no puedo pedirle A mi papá Que me pague Una segunda carrera paralela Imposible Bueno, vamos a hacer una cosa Si tú quieres estudiar audio Yo te voy a becar Yo voy a conseguirte la beca Porque tú Necesitas estar en este programa Me dice Ese fue el señor Que me dio mi primera oportunidad Excelente Y de verdad que me encanta Que usted lo cuente Así de una forma resumida Pero bien precisa Y que cualquier persona Lo puede entender Porque definitivamente Que su vida Y su trayectoria Es una historia Es una historia de mucha evolución Y paso a paso Uno puede sentir Y cada palabra que usted dice Uno siente El crecimiento suyo Y de que los sueños Si se pueden cumplir Definitivamente ¿Cómo llega usted ¿Cómo llega usted a trabajar con Rudy Pérez? ¿Cómo llega usted a trabajar con él? Y llega al trabajo Mira qué bien Cómo se conecta todo El mismo muchacho Que se me acercó Y me hizo así Mira Quiero que venga a grabar Él estaba ya avanzado Él estaba saliendo Del programa de audio Yo tenía dos años y pico Estudiando ahí Y se iba a terminar el curso En otra universidad Mucho más calificada Entonces después de que hizo eso Mientras que él terminó Esos otros dos años Yo adelantaba dos años En esta escuela Y entonces hubo esa encrucijada En donde él consiguió Un trabajo como manager De un estudio muy importante Aquí en Miami Que se llamaba Midland Y en ese estudio Trabajaba Rudy Pérez Era la casa de Rudy Pérez De trabajar Sus grandes artistas Y sus grandes producciones Y este muchacho Que cae como manager Empieza a buscar Obviamente candidatos Sangre fresca para el estudio Y me hablan nuevamente Mira Ya terminaste tu carrera Ya terminé mi carrera Le digo Qué maravilla Bueno Vente a trabajar conmigo Vas a hacer una pasantía Para que aprendas A trabajar en un estudio profesional Eso fue una oportunidad De oro también Aparte Después de eso Y bueno Y empecé a servir café De hecho Lo primero que me enseñó Rudy Pérez Fue hacer café cubano Eso fue lo primero Él me hizo Tú no puedes ser ingeniero De sonido Sin antes saber Hacer buen café cubano Y hasta el día de hoy Lo toma todavía Hasta el día de hoy Tomo café De hecho Yo no tomaba café Yo fui un muchacho Que creció Sin esa cultura del café Mi mamá nunca Nos obligó Sabe que a veces Por cuestión De Incluso De costumbres De costumbres De costumbres en la familia Uno toma esos hábitos Pero yo no Nunca tomé café Imagina tú Llegué a ese estudio A los 22 21 22 años A tomar A hacer café Que ni tomaba café Pero bueno Desde ese día Es que el café Es tan rico No chica Eso es lo máximo Totalmente así es Y algo que muchísima gente se sorprende Cuando comienza a investigar de su biografía Y que nos llena muchísimo de orgullo Porque de verdad Que es una labor Bien Que tiene mucha dificultad A veces No sé en su caso Cómo fue Pero cómo llega usted A trabajar Con el mercado americano Que trabajó Con dos grandes Nombres En la música Del mercado americano Eso fue un poquito más adelante De esa etapa O fue ahí en los inicios Pero estás Te voy a dar las gracias Por tu investigación Porque Eso dice mucho de ti Gracias A toda la audiencia A toda la gente Que nos está mirando Felicidades Gracias A veces muy lindo Tu trabajo Y tiene todo que ver Con la consecuencia Con la secuencia De lo que me estás preguntando Inmediatamente Que conozco a Rudy Pérez Yo me sentí muy identificado Con él Porque Rudy Pérez Tiene varias cosas muy buenas Que es que él es autor Él es cantante Ingeniero de sonido Es muy completo Es un productor muy completo De hecho Quiero decir públicamente Que la industria De la música Le debe A su ser Su bienestar A Rudy Pérez Porque Rudy Pérez Fue siempre un visionario Y eso es una cosa Yo siempre le tuve Mucha administración A Rudy Él como visionario Vio que no había Una Que ASCAP La sociedad autoral No tenía una sección latina Ni incluso de premiación Éramos Estábamos muy limitados Siendo la comunidad latina Tan inmensa En los Estados Unidos En el mundo Y él fue el que logró La creación De ASCAP latino Luego de eso Poquitos años después Tres años Cuatro Empezó a pelear Para que los Grammys Se dividieran En Grammys Americanos Y Grammys latinos Bueno Grammy como tal No se dice americano Pero usualmente Decimos esto Para poder identificarlo Grammy Y Grammys latino Este Y fue Rudy Pérez La piedra angular De la creación De los Grammys latinos A Mende Obviamente Había muchas personas Involucradas Pero fue él Es la idea Viene de él Y luego Está el Hall de la fama De los autores Que es su última creación Hace menos de 10 años Hace 10 años exactamente Este Y crea el Hall De la fama De los compositores Entonces Imagínate Toda la industria La ha creado Él Como tal Como la conocemos La ha creado Junto con otras personas Pero merece todo el crédito Y por eso hago Esta pausa En esta entrevista Porque El agradecimiento Es primordial Entonces Él fue Quien Dos o tres Tres o cuatro años Después de estar trabajando Con él Me invita Él recibe la invitación De Backstreet Boys Para hacer Canciones al español Y él Como estaba metido En tantas cosas A la vez Y ya siendo yo Una persona de confianza Y que conocía De mi talento Dice Alfredito Quiero que tomes Tú este trabajo Toma esta responsabilidad Vete a Europa Y me montaron en un avión Y me fui a Suiza Los Backstreet Boys No eran nadie No eran nadie en ese momento Bueno Sí eran En Europa Pero en Estados Unidos Ellos nunca crecieron Artísticamente en Estados Unidos Sino en Europa Esa fue la estrategia De mercado De la empresa Lo cual lograron muy bien Y en Europa Eran grandísimos Yo no lo sabía Para mí Para mí Backstreet Boys Era decir un nombre Como decían Chin chin O sea Nada que ver Yo me encontré Con aquel grupo Aquella dinámica De conciertos En Europa Que yo fui a esos conciertos Junto con ellos A verlos Mientras grabábamos Las cosas en español Porque ellos no podían parar Estaban de gira No podían parar Entonces mi trabajo era En aquel momento No había ni celular Estamos en el año 96 No existían las redes sociales Como tal Hoy Ni mucho menos Claro Entonces yo llegaba A ciudad Mi trabajo era Que a ciudad Donde yo llegaba En el hotel Abría la agenda telefónica Y buscaba estudios De grabación profesional Las páginas amarillas Buscaba el estudio Boqueaba el estudio Y me los llevaba al estudio Las noches Que ellos estaban libres Para poder culminar Ese trabajo Y eso fue un trabajo Que duró Un par de semanas Entre los momentos Libres que ellos tenían Para poder grabar Hasta que me vine A Estados Unidos Ya con el trabajo realizado Pero fue una experiencia Maravillosa Maravillosa Definitivamente Y yo sé que a usted Le dejó muchísimo aprendizaje Y hasta el día de hoy Obviamente Que cada trabajo suyo Lo reconocen Lo admiran Lo aplauden Pero Hay que mencionar Esa parte Definitivamente No se puede hablar De su carrera Y su trayectoria Sin mencionar Esa parte Porque muy pocos Han logrado Muchos logran Tener el éxito Que es aplaudible También En el mercado latino Pero en el mercado americano Es bien Como decimos En R.D. Hay que guayar Mucho la yuca Y hay que picar Mucha piedra Claro Y hay que trabajar Muchísimo Y eso es Muy admirable De verdad que sí Hay tres canciones Que definitivamente Cuando uno Empieza a investigar Sobre su biografía Tienen muchos ruidos Muchos ruidos De éxito De gran creatividad Como es la canción Que usted hizo Con Con Luis Fonsi La de Cristian Castro Y la de Mark Anthony Y yo quiero saber Para ponerme en contexto Y orden Para que el público Entienda ¿Cuál de las tres Fue la que usted hizo Primero Y cómo la hizo Y cómo fue el desarrollo? Bueno La primera canción Que se hizo Muy grande Fue Lloro en las rosas Exacto Pero ambas canciones Fueron escritas En la misma época En los mismos meses La de Cristian Castro Y cuál otra? La que Lloro en las rosas Y luego Luis Fonsi Si tú quisieras Que fue Su segundo sencillo Promocional Y Mi primer premio Mi segundo premio Autoral En ASCAP Que empezaba a premiar Autores En esa época Que te corté Que Rudy Pérez Había creado La ASCAP Latino Y ASCAP Latino Empezó a premiarme Como tal Este Sí Fue Fue maravilloso Ambas canciones Son Historias Que Que marcaron Mi vida Como autor Fueron Mi bandera Mis banderas En ese momento Para luego Años más tarde También Recibir un premio Por qué precio Tiene el cielo De Marca Anthony Que fue un tema Muy importante También en mi carrera La canción Salsa De verdad que sí Esa canción La que usted Escribió Para Cristian Castro Que de verdad Que sí A mí me encanta Y a mucha gente También A muchas generaciones Esa canción Conectó muchísimo Cuénteme Cómo fue el desarrollo Cómo fue el desarrollo De creación De esa canción Y qué recuerda A usted De esa época Cuando le estaba creando Y estaba él En el estudio Y todo Cuénteme Bueno Eso es una historia Biográfica Lloran las rosas Es una canción Que De una relación Que yo tuve Que de hecho Yo terminé casado Con esa chica Con mucho cariño Lo que sucedió Fue que Yo la conocí a ella Estando de gira Ella era corista De Camilo Sesto Y yo era el ingeniero De audio De la gira De Camilo Sesto Y por ende Viajábamos juntos Por el mundo Y en un momento determinado Que ella también Es muy buena Obviamente También tocaba el piano Compositora Muy lindas letras Todo muy bien Ella Curiosamente Ella me dedica A mí un tema Y ese tema Se llamó Un millón de rosas Y un millón de rosas Terminó siendo Una canción Muy popular Con el grupo La mafia El grupo de Tex-Mex En la época De los noventas Era muy muy fuerte Era muy reconocido En la época De Selena Todo eso Este Y Esta canción Terminó en manos De ellos Pero nosotros Terminamos Tuvimos una época En que terminamos Y yo respondo A la canción Un millón de rosas Respondo Lloren las rosas Ok Esa es la historia Excelente Y tengo entendido Que le agradezco mucho Que me cuente esa historia Porque Según lo que yo tengo entendido Y lo que yo he visto De usted En mayoría de sus entrevistas Y lo que siempre usted Dice mayormente Usted siempre como que Se inspira En cosas que ha vivido En cosas que le han pasado Pero también Creo Y Por lo creativo que usted es Que también hay canciones Verdad que sí Que hay canciones De cosas que usted Como que ha visto O ha escuchado De otras personas Que conoce De hecho Si tú quisieras El tema El segundo sencillo De Luis Fonsi En el cual Me premiaron Como mejor bailada Del año Ese tema Es una historia De una película Muy famosa De Que se llama El primer caballero Que sale Que sale ¿Cómo que se llaman Estos actores famosos? Bueno Está ahí El primer caballero La pueden buscar Es una película Es una película medieval De un caballero Mosquetero Y de hecho Yo una canción menciono Yo quisiera ser Tu mosquetero Que no sé qué Si tú quisieras Yo fuera esa persona Para ti Y eso fue Solo por una película Me impactó mucho Porque hay algo Muy romántico En ser caballero Hay algo muy romántico En el mosquetero Es como Es la lealtad A la reina En ese caso O al rey Es el carisma Del mosquetero La elegancia Del mosquetero La bravura No sé Todas esas cosas Hacen del ser Una persona romántica En sí Y eso me invitó A escribir la canción Totalmente Y de estos títulos Tan románticos Tan chulísimos Para mí definitivamente Y que el público Ha disfrutado Al máximo También viene una canción Que O sea Todavía Al sol de hoy Mucha gente la escucha Yo la escucho también Cuando quiero Como que ponerme Así Todo romántico Y todo Que es ¿Qué precio Tiene el cielo? Cuéntame Y ya casi Para culminar La entrevista ¿Cómo se inspira Usted En esta canción? ¿Cómo fue el proceso De creación De la canción? ¿Y qué tan satisfecho? ¿Qué tan orgulloso? ¿Qué tan feliz Se siente Hoy en día? Que después De tantos años La música Esa canción Sea un himno Para mucha gente Gracias Mira Esa canción También tiene una historia Muy chévere Yo estaba tratando De escribir una canción Nueva Pensando en el concepto De ¿Qué será lo más grande Que un hombre Puede regalarle A una mujer? Ese era Como mi concepto Yo venía manejando Estaba en Caracas En esos tiempos Había ido de viaje A Caracas Y yo venía en tráfico Un tráfico infernal Que iba por la autopista Del este Que es una autopista Muy reconocida Y Y yo pensando ¿Qué es lo más grande Que un hombre Le puede regalar a una mujer? Y cuando llega A un momento determinado En la autopista Hay una valla De esas grandes De publicidad Que tiene Una línea aérea Y Y el comercial Decía algo así Una frase Que No me acuerdo exactamente Pero decía algo así Como que Te regalamos el cielo Y salió un avión En el aire volando Y decía Te regalamos el cielo Y fíjate tú Uno viene pensando ¿Qué es lo más grande Que le puede regalar Un hombre a una mujer? Y obviamente Yo pensaba en cualquier cosa Cartera, zapato Un carro Un anillo Un collar La perla La perla En lo material Cosas banales Flores Todo lo que tú quieras Yo venía pensando Pero es que eso no Eso no tiene valor Eso no tiene valor ¿Qué es lo más grande Que? Y digo Ah, el cielo Porque decía Decía la frase Te regalamos el cielo Decía Bueno Y si es el cielo ¿Cómo lo compro? Entonces ¿Cuánto cuesta el cielo? ¿Qué es lo que vale? Y esa fue la reflexión Que me llevó ¿A qué precio tiene el cielo? Y entonces Obviamente desarrollo el tema ¿No? Basado en ese concepto Soy una persona De escribir canciones De esa manera Me gusta Antes de poner Hay muchas personas Que son un poco más Así como que Bueno Agra la guitarra Y Yo quiero estar Y yo digo Yo no entiendo Cómo la gente Arranca canciones así O sea Eso nunca Jamás hubiera Sido así He sido muy analítico He ido En una forma Incluso de ingeniería inversa O sea ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es el concepto? Para poder entonces A través de ese título De esa idea De esa Generar Un contenido Que tenga que ver He sido muy analítico Mi forma de escribir Es muy analítica Eso no me ha hecho Un autor tan prolífero Como a lo mejor Muchos otros autores ¿No? Conozco autores Que tienen miles de canciones Yo no soy Un autor De miles de canciones Cientos de canciones Pero no miles Pero gracias a Dios He conectado Un poco más Que lo que Que lo que he querido Honestamente Porque Las cosas Las he hecho Siempre en el corazón Y creo que Esa es la moraleja ¿No? Que quiero dejarte En esta entrevista Para los muchachos Que arrancan Es Hagan las cosas Con el corazón Porque cuando las haces Por el concepto equivocado Cuando las haces Con la moral O con la intención equivocada No salen bien No salen bien No puedes hacer una canción Para hacerte famoso Eso es Muy banal No puedes hacerte una canción Para Para que la cante tal Porque con él La vas a pegar Cero uno No vas a pasar esa prueba Las cosas Si no se hacen Desde el corazón No llegan Totalmente Y así es Estimado Y sobre lo que usted decía De las miles de canciones Definitivamente Yo podía resumirlo Todo eso que usted dice En que yo pienso Que es mejor la calidad Que la cantidad Definitivamente Porque Es mejor hacer un trabajo Como usted bien dice Un trabajo analítico Un trabajo de trasfondo Un trabajo de tiempo también Porque requiere de su tiempo Y un trabajo también Basado En No solamente En su interior Sus vivencias Sino también El exterior Porque definitivamente Que la canción De qué precio tiene el cielo Puede tener cosas De sus vivencias Puede tener cosas De otras vivencias Pero también De dónde tomó usted el título De algo que vio En la calle O sea que En fin En resumen Su música Puede conectar Con el mundo entero Porque viene conectada Desde muchas cosas Desde muchos planos Y eso es excelente Y eso es excelente Y me encanta El consejo que usted acaba de dar Para los jóvenes Que están iniciando la música No importa Desde qué rama se vayan Sea como presentador Actor Música Lo que sea Eso es muy fundamental Definitivamente Y además También otra parte Que usted acaba de decir Que es muy importante Es que usted Pegó esas canciones Y muchísimas más Pero después de la pegada ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno Ahí es donde entra Para despedir Quizás Porque este hace largo Pero bueno Ya todo de gracia Lo que pones Pero Ahí es donde entra Un momento Que hablé de propósito Al inicio del programa Mi papá muere En el 2021 Y mi papá Fue uno de mis mejores amigos O mi mejor amigo Y de mi hermano Y bueno ¿Qué te puedo decir? Y yo sentí A pesar de la edad Sentí que estaba solo O sea Ojo Teniendo mamá Hermano Familia Primo De todo Me sentí solo Me sentí como Que me cortaron El cortón umbilical Y ahí quedé ¡Pau! ¡Qué fuerte! Teniendo una carrera Premiada Habiendo tenido Relaciones Tengo hijas O sea Mejor dicho O sea Porque la vida Te da unos trancazos Tremendos Cuando te separas De una persona Así Te da unos trancazos Y yo entré Como en un trance De autoevaluación Y en esa autoevaluación Empecé a entender Que tenía que tener Un propósito en mi vida El propósito No era seguir haciendo Grammys El propósito No puede ser ese En mi vida El propósito Tiene que ser otro Tiene que ser más humano Tiene que ser más De aquí Y como obviamente Pues soy así Naturalmente Esa es mi naturaleza Soy mucho Muy espiritual Caí en ese trance Que me duró Tres o cuatro meses En donde incluso Dije ¿Sabes qué? Yo no tengo página web Yo no tengo Un portal Que muestre ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Me voy a evaluar Me voy a hacer esta tarea Yo mismo Y contraté a una persona Y empecé a organizar Mi vida Desde el día uno Desde el día Que bueno Que te conté ahorita De que con mi hermano Tenía una banda Que tenía 15 años Desde esa vez Hice galerías Por décadas Y entendí que tenía Tres décadas De trabajo Hoy en día más Son 35 años de carrera Este Se dice fácil Pero es mucho trabajo Y yo no tenía nada de eso Catalogado Todo organizado O sea Empecé a hacer yo Esa evaluación completa Profesional Como lo quieras mirar Banal Este Ego Todo Pasé por todo Por el ego Por todo pasé Y construí esta página web Que me da mucha risa Porque llegó un momento Determinado En que En que el muchacho Un hindú Que me estaba fabricando La página Me dice Señor Mateo Ya no tengo Ya el servidor Que compramos La cantidad de data Sobrepasamos O sea La página pesa demasiado Y digo Bueno pues ¿Sabes qué? Métete en el próximo paquete Y vamos para adelante Porque esto No va a parar Hasta que termine Y mira Y terminé con una página Que no es una página Es una plataforma Terminé una página Donde Entregué todo de mí Todo porque mi papá Había muerto Y yo me quería encontrar Conmigo mismo O sea Todo por eso Yo decía Yo tengo que evaluarme Tengo que saber quién soy Quién soy Y arrancar desde Este valor Y bueno Y fíjate Tanto así Que a pesar De mis años De carrera Y de unir En el Del reconocimiento Que me he ganado Yo nunca había pedido Tenido relaciones Comerciales Con marcas Y sponsors Y ese tipo de cosas Y yo dije Bueno Ya terminé Y ahora ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago yo con esta página Tan grande Y esta página Y todo esto? Digo bueno Voy a llamar A las marcas Que yo quiero A las marcas Que yo siento Me representan En mi carrera Que son Y bueno Y son las más grandes Neumann Sennheiser ¿Y qué te parece Que les mando? Les digo Miren señores Yo soy Alfredo Mateus Tengo Este es mi currículum Toda la vida He usado sus marcas Sus instrumentos Sus cosas Me gustaría saber Si de alguna manera Podemos tener Una relación comercial Mira Inmediatamente Inmediatamente Recibir respuesta De esa gente Inmediatamente Eso fue Y yo digo Mira Para que tú veas Que eso es otra cosa Otra moralidad Importante Que no se puede solamente Trabajar y trabajar Hay que sentarse A evaluar Y decir Bueno ¿Y para qué es todo esto? ¿Para qué sirve Todo lo que es sembrado? Y empezar a encontrar Un propósito Hoy en día Mi propósito Incluso es un poco Ahora educacional Estoy ya Trabajando En estas cosas De hacer A lo mejor cursos Bueno A lo mejor no Cursos de audio Es un Camisa once vara Un poco Porque no es algo Que he hecho antes Pero si tengo mis videos Los pueden ver En mi página web Les invito A que naveguen En mi página Se llama tal cual Como mi nombre Alfredo Mateus Punto com Allí van a encontrar Todo esto Que les cuento Que es con mucho cariño Lo he desarrollado Y además Con mucha Introspección De quien soy De quien soy Para el mundo Y que es el legado Que quiero dejar Porque tengo hijas Las amo con locura Y yo siento Que lo mejor Que puede hacer un padre Por sus hijos Es dejarles Una semilla De quien es uno Y que se sientan Orgullosas Y caminen por la vida Con la frente en alto Así es Definitivamente Que sí Y la gente Vayan al link Vayan a la página web Por favor De Alfredo Que yo sé Que tiene Una plataforma Muy importante Como él acaba De hablar Y como él También acaba De decir Una plataforma Con mucho Trasfondo Y cosas Muy interesantes Me alegra mucho Mire Me llena de muchísimo Orgullo Su trayectoria Me llena de muchísimo Orgullo Que sea latino Que sea latino Que sea de Venezuela Que tenga tanta creatividad Que hoy en día También siga creando No solamente Desde la música Sino también Desde el ser humano Las cosas que En el mañana Cuando ya usted esté Ya más Vamos a decir Señor O ya un abuelito Pueda decir Lo hice todo Me siento feliz Y me siento pleno Yo siento Amén Esa es la idea Esa es la idea Y quiero que sepan A toda tu comunidad Dominicana Que amo República Dominicana Además Gracias También he cantado Bachata Lo pueden mirar En mis redes Dígale Dígale cuál es La de Prince Le he escrito canciones A Prince Royce He trabajado con él Por más de 10 años Todas sus canciones Casi que he sido yo El mixer El ingeniero de audio Que ha trabajado El sonido de Prince Royce Y mucha gente Me ha llamado Me llaman por eso Por ese sonido Que quieren ese sonido Prince Royce Imagínate Qué orgullo Así que A toda la comunidad Dominicana Les mando un abrazo Fraterno De un venezolano Que los quiere mucho Muchísimas gracias Estimado Y es importante resaltar Que yo no sé Si usted fue O el escritor O hizo el sonido De la veterana Que fue de Prince Royce El compositor Fui el compositor El compositor Exactamente Bueno señores Ya ustedes saben Alfredo no solamente Ha hecho canciones Para otros países Sino también para el nuestro Que es República Dominicana Una canción Que también ha sido un éxito Y le ha ido muy bien Gracias estimado Por esta maravillosa conversación Por este tiempo Por tantas palabras De muchísimo aprendizaje De muchísimas vivencias Que yo sé que a la gente Le va a impactar Y nos va a enseñar muchísimo Le mando un abrazo Bendiciones Y ya despídese de su público En esta increíble conversación Muchas gracias Yainel Bendiciones para ti Gracias por el cariño Que me De hacerme esta entrevista Todo suma Todos tenemos Esta 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 Bueno Propósito Lo que haces tú Es importante Informar sobre personalidades Y de verdad Gracias por incluirme Dentro de este repertorio De tus De estas personas Y a todo tu público A toda la gente Que mira tu programa Este Les mando una bendición Grandísima Que Dios me los bendiga Sigan adelante Sigan triunfando Sigan creando Propósitos en su vida Busquen el propósito En su vida Porque cuando encuentra esto Esta Esta pequeña palabra Que significa tanto Todas las cosas Cambian Porque uno empieza A autoevaluarse Y A tener Digamos que Si se puede decir De alguna manera Un poquito más El temor a Dios Que el temor No es tener miedo El temor es Saber Que el universo Conspira contigo Para ser mejores personas Dios Conspira contigo Para que seas mejores personas Amén Totalmente Señores Llévense de concepto Y escuchen esto Y tómenlo como mensaje Gracias Y nos vemos En una próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!